Hola estamos aquí en GRANDY CAPTINO 2 otra vez y hoy vamos a intentar sacar el segundo final de GRANDY que es con el bote Listo tenemos que salir de aquí rápido, vamos a hacer rápido a ver, aquí está el arma ¿no? A ver, está aquí la palanca, no está la palanca Porque está abajo Y cambian, las cosas cambian de lugar cuando juegas diferentes veces Acá está la palanca, uy, qué suerte Y acá está el pulpo, no sé si meterme ahí, creo que me come igual ¿no? Si me meto, así que no lo vamos a intentar nunca Cogemos esto y esto Y ahora los espero, ahí viene el viejo, vieja, eh, eh viejita Aquí estoy, aquí, aquí estoy Coge, 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 coge La bala por favor, va a venir la vieja ahora Creo, ¿dónde está la vieja? Ahí viene Y ahora, toma Ahora lo que necesito es tu llave amigo, tu llave Bueno, ya sabes para qué sirven las cosas Va a resultar mucho más fácil, aquí abrimos esto Tiramos esto aquí Aquí debe haber una llave ¿no? No hay nada Ha resplandeado diferente, ya ves Bueno, vamos a sacar esto Quita, quita No saco esto ahora Nos agachamos y nos metemos Pero, a ver, aquí, ahí está el alecate Cogemos el alecate, salimos Vamos a dejar esto aquí Voy por mi, por mi taser Creo que ya despertaron los tipos Y, vamos Ahora Ahora ¿Habrá algo? No hay nada No hay nada Un poco no hay nada Y Nada No me toca todavía una cosa para el barco No hay nada aquí, no hay nada del barco No sé ¿Esto qué es? La llave está fea Ahí viene la vieja Eh, abuelita Ven, ven, ven Que tengo una sorpresita Ahí está Voy a tirar aquí esto Y me voy a llevar la llave Y me lanzo por aquí Lánzate, lánzate Eso Uy, ha puesto una trampa la vieja Mírala, mírala Abrimos ¿Qué ves? Acá tenemos el Del bote Ala Ala que viene el viejo Llegamos esto aquí Y agarramos esto Acá tenemos la gasolina también Y va a venir el viejo, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Tienes que venirte, amigo Aquí no viene, ¿eh? Ahí está el viejo Viene El Lauda ¿Ah? Tengo que lanzar esto aquí Lanzamos ahí Y Esto Lo lanzamos aquí también Y ahora La gasolina Tengo esto ahí Tengo esto Creo que va a venir, ¿eh? Creo que va a venir la tipa Va a venir A joderme la p*** A ver Ahí está, vieja Tranquila, tranquila La llenamos Rápido 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 Vemos aquí Viejo Aquí Hay una entrada secreta Y acá está el timón Listo Ponemos Nos faltaría la llave Y ya Uy, acá está la llave del candado La llave del candado La llave del candado Listo Puedes abrir la reja Bien Ponemos esto aquí Ahora lo que me falta es La llave del bote Y nos vamos Ya está, al final Primero voy a coger mi táser ¿Dónde está mi táser? ¿La vieja? ¿Dónde está la vieja? Granny Sube, sube, sube Corre eso Cogemos esto Y vamos corriendo rápido Aquí Sube, sube, sube Aquí hay algo No hay nada Aquí Uy, no Aquí no hay nada Aquí no hay nada Necesitamos el táser Para abrir El botón este ¿Dónde está mi...? Uy, ¿por qué se cayó? Ahora Ya está Cortamos esto Cortamos esto Pero Esto no me sirve, amigo Necesito la llave del Del bote Viejo Cuidado No Justo caigo Y aparece el viejo ahí ¿No? Qué casualidad ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? Uy, no El viejo No, no, no No me has visto Ha sido otra ilusión Es una ilusión 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 Perro Ilusión ¿Qué táser? Uno Vieja, espérate Espérate Era una broma Una broma Nada más Corre Huye 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 Por aquí Por aquí Corre Caite No Pero cae ¿Por qué no cae? Uy, uy, uy La vieja Uy, la vieja Lo que me he salvado Lo que me he salvado Uy, no 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 Oh, esta es para la escopeta Uh, la escopeta A ver Uy, mira Tengo la escopeta Perra Pum ¿El viejo dónde está? Ahí viene el viejo Toma Perro Ha, ha Ha, ha Ha, ha Se le falta la llave Pero no lo encuentro Perro No lo encuentro ¿Vienen los viejos o no vienen? Tengo una escopeta, eh Un momento ¿Podré meter los cuerpos aquí de Granny? Y del viejo ese Ahí viene Granny Vente Granny Vente A ver Métete Eso No se lo come Cómete los pulpos Está adentro, ¿no? Tengo que empujarlo No, no lo puedo empujar No se Pero la Granny no se muere ¿Eh? Mira, no se lo come el pulpo ¿Alsillo? ¿Qué? Tú, hoy También Adentro Para adentro A ver Cómete a este viejito pulpo Cómetelo 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 Eso Eso Ahí Se lo come Eh ¿Por qué no se come el pulpo? Pulpo estúpido Te estoy dando comida No se lo come No se lo come ¿Qué tan vale a ese tipo? No Viaja Espérate Por favor Es una broma Nada más ¿Qué es así? A ver Ojalá el tipo no esté aquí ¿Eh? Es muy lenta No, el viejo No Uy, no No, por favor Era una broma Nada más Por favor Que no esté aquí Ya tipo Y Taser Taser Último día Último día Se viene el fail Se viene el fail Se viene el fail Es que no hay la llave No hay la llave del bote Aquí no está ¿No? A ver Aquí estaba Aquí estaba Y ahora sí Ya está Ya La vieja Aquí estaba En un cajón A ver ¿Por dónde la salida? Por aquí Mira, como me aparezca aquí el tipo Como estén aquí abajo Como estén Aquí abajo Listo Ponemos ¿Dónde va esto? ¿Está regain? A ver Ahora Oh Oh Ahora ¿Quién es el listo, eh? Ahí está el final Y con esto Completamos los dos finales De la puerta Y del bote Bueno chicos Espero su apoyo Y que denos like a este video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Cracky 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 Cracky